¿A dónde quiere usted que vaya, amor? No sé, ¿dónde usted diga? ¿A los toros? Vamos a los toros. A los toros. La fiesta de los toritos es la fiesta nacional, porque entre palmas y pitos, unos torenos bajitos, se cargan un animal. Buenos días, mi reina. José Álvarez Juncal, mataor de toros. Eso son andares. Y lo demás es joder el suelo. ¿Quieres que te eche un porbete? ¡Que menos moros! Es usted un sinvergüenza. Y un cara. A mí me gustan los hombres rumbosos. Y a mí las abuelas con ángel. Búbalo, tú eres para mí, de verdad, de verdad, mi mejor amigo. El día de que Manolito tome la alternativa aquí, porque va a ser aquí, en Sevilla, yo voy a ir a la plaza en un coche de caballo y vestido de blanco. Por esto. Mezcal, quiero brindarte la muerte de este toro como torero y no como hijo tuyo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!